Estamos muy contentos, muy orgullosos porque, más allá de la demora, fueron muchos años de trabajo, como vos decías, desde el año 2006-2007 que se estaba pensando, era muy difícil acordar los términos generales y por una iniciativa particular que tomó a TURC de llevarlo adelante y de proponerlo desde un acuerdo paritario, superar estas diferencias que por ahí teníamos a nivel superior y con todos los claustros, nosotros logramos hoy la aprobación, por lo menos en la homologación del acta paritaria, de cuál va a ser el mecanismo, el proceso para la incorporación de personas con discapacidad a la planta no docente. Es interesante porque era una deuda pendiente, sabemos que generar empleo para personas con discapacidad soluciona problemas muy serios de muchas familias y bueno, en esta primera etapa calculamos que va a ser la incorporación efectiva gradual, por supuesto, de alrededor de 20 personas, con un régimen que no es por concurso, donde va a participar la comisión de atención a personas con discapacidad en la evaluación y elaboración del orden de mérito, así que estamos realmente muy contentos. ¿Cuál es la opinión, la palabra de las personas involucradas? ¿Están al tanto de este proyecto? A ver, tuvimos numerosos reclamos, se nos planteó, y creo que eso también ayudó como disparador, tenemos que entender que como institución la deuda la teníamos y se nos acercaron compañeros que tenían parientes o incluso personas con discapacidad que decían, ¿cuándo la universidad va a resolver esto? Y realmente nos sentíamos mal, porque veíamos que era difícil lograr acuerdos, sabemos que tenemos regímenes de incorporación para planta docente y no docente, la universidad tiene 2.500 empleados, o sea, podíamos estar generando plazas. Obviamente no nos queda el desafío de trabajarlo con el sector más numeroso que es el de la planta docente, que bueno, ahora nos vamos a sentar a trabajarlo también, a ver cuál va a ser el mecanismo, pero estamos atendiendo una demanda sentida y creo que vamos a través de esto a solucionar problemas de familias que a veces no tienen otra posibilidad de trabajo. ¿Además de lo simbólico, de alguna manera la universidad comienza a cumplir una ley? Por supuesto, y una deuda vieja, o sea, no estábamos acomodados, ahora nos quedan muchos desafíos, es terminar con esto que estamos trabajando, pero también hay que generar la discusión por el tema del cupo trans, es un tema, y bueno, en la medida que podamos nosotros como una institución que mueve muchos recursos, que afecta la vida de muchas personas, las ayuda, y bueno, tener una posibilidad de trabajarlo desde acá y generar empleo genuino, y creo que es un empleo de calidad, lo digo yo como docente, no como compañero no docente, pero es un empleo de calidad, y bueno, si podemos abrir estas puertas, nos vamos a ir de esta gestión más que contentos. Gracias. 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 Gracias.